Capítulo 105 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. ¿Cómo vino don Hernando Cortés, marqués del Valle, de España, casado con la señora doña Juana de Zúñiga y con título de marqués del Valle y capitán general de la Nueva España y de la Mar del Sur, y del recibimiento que aquí se le tributó? Como había mucho tiempo que Cortés estaba en Castilla y ya casado, como dicho tengo, y con título de marqués y capitán general de la Nueva España y de la Mar del Sur, tuvo gran deseo de volverse a la Nueva España a su casa y estado y marquesado y tomar posesión de su marquesado, y como supo que estaban en el estado que he dicho las cosas en México, se dio prisa y se embarcó con toda su casa de ciertos navíos y con buen tiempo que le hizo en la mar, llegó al puerto de la Veracruz y se le hizo gran recibimiento, y luego se fue por villas de su marquesado. Y llegado a México se le hizo otro recibimiento, mas no tanto como solía, y en lo que entendió fue presentar sus provisiones de marqués y hacerse pregonar por capitán general de la Nueva España y de la Mar del Sur, y demandar al virrey y audiencia real que le contasen sus vasallos, y esto me parece a mí que vino mandado de su majestad para que se los contase, porque a lo que yo entendí, cuando le dieron el marquesado, demandó a su majestad que le hiciese merced de ciertas villas y pueblos con tantos mil vecinos tributarios, porque esto yo no lo sé bien, remítome a los caballeros y otras personas que saben mejor los pleitos que sobre ellos he atraído, porque tenía el marqués en el pensamiento, cuando demandó a su majestad aquella merced de los vasallos, que sabían de contar cada casa de vecino o cacique o principal de aquellas villas por un tributario, y como si dijésemos ahora que no sabían de contar los hijos varones que eran ya casados, ni yernos ni otros muchos indios que estaban en cada casa en servicio del dueño de ella, sino solamente que cada vecino, un tributario, ahora tuviese muchos hijos o yernos y otros allegados o criados. Y la Audiencia Real de México proveyó que le fuese a contar un oidor de la misma real audiencia que se decía el doctor Quesada, y comenzó a contar de esta manera, que el dueño de cada casa por un tributario, y si tenía hijos de edad, cada hijo un tributario, y si tenía yernos, cada yermos un tributario, y los indios que tenían su servicio, y aunque fuesen esclavos, cada uno contaba por un tributario, por manera que muchas de las casas contaban diez y doce y quince y más tributarios, y Cortés tenía por sí, y así lo proponía, y demandió a la Real Audiencia, que cada casa era un vecino y se había de contar sólo un tributario, y si cuando el marqués suplicó a su majestad le hiciese merced del marquesado, le declarara y le diera tal villa, y tal villa con los vecinos y moradores que tenía, su majestad le hiciera merced de ellas. Y el marqués creyó, y tenía por cierto, que demandando a los vasallos, que acertaba en ello, y salió le al contrario. Por manera que nunca le faltaron pleitos, y a esta causa estuvo muy mal con las cosas del doctor Quesada, que se los fue a contar, y aún con el visorrey y audiencia real no le faltaron cosquillas. Y se hizo relación de ella a su majestad por parte de la Real Audiencia, para saber de la manera que sabían de contar, y estuvo suspenso el contar de los vasallos ciertos años, que siempre el marqués llevó sus tributos de ellos sin haber cuenta. Volvamos a nuestra materia. Y después que esto pasó, de ahí a pocos días se fue desde México a una villa de su marquesado, que se dice Cornavaca, y llevó a la marquesa e hizo allí su asiento, que nunca más lo trajo a la Ciudad de México. Y además de esto, como dejó capitulado con la Serenísima Emperatriz Doña Isabel, Nuestra Señora de Gloriosa Memoria, y con los del Real Consejo de Indias, que había de enviar armadas por la Mar del Sur, a descubrir tierras nuevas adelante, y toda su costa comenzó a hacer navíos en un puerto de una subilla, que era en aquel tiempo del marquesado, que se dice Tehuantepeque, y en otros puertos de Zacatula y Acapulco, y las armadas que envió adelante, y nunca tuvo aventura en cosa que pusiese la mano, sino todo se le tornaba espinas, que muy mejor acertó Núñez de Guzmán. Fin del capítulo 106